Esta noche, María Cela. Hoy en Esta Noche, María Cela, conocemos el testimonio de la artista cristiana Elizabeth Sánchez, a quien Dios ha otorgado un milagro doble, su vida y su majestuosa voz, y nos deleita con su nuevo disco escrito por ella para la gloria de Dios. ¿Has escuchado hablar del metaverso? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Es el futuro o ya el presente? Conversamos sobre el tema, y Anderson Humor, como siempre, nos sorprende con sus ocurrencias. ¡Ponte cómodo! Porque la noche no arranca hasta que no está al aire, ¡Esta Noche, María Cela! ¡Bienvenidos! 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 tu camarógrafo señores director de cámaras otra vez por favor ah ay wey méxico pasando trabajo yo le digo baila raúl baliz como se baila esto y en pie Pero dándonos toda la pista siempre. Güey, mira, tu público está loco por verte. Cada día es mayor el público de féminas que están locas por verte, demostrar tus habilidades adquiridas en los últimos tiempos con tu profesora en clases de baile. 2022, el año que el mexicano aprende a bailar. Lo verán, lo verán. Y hablando de países, Colombia acaba de meter su primera carrera allí en el play, en la serie de Caribe. Nosotros vamos a ganar esta serie. La esperanza es lo último que se pierde. Señores, estaba viendo yo, antes de presentar a nuestro primer invitado, porque el tema es fascinante, estaba viendo, nosotros siempre tenemos que decir algo, aunque sea jueves, teníamos la leve sospecha de que el acuerdo que había firmado el país con Odebrecht, el de Lenidad, para que Odebrecht nos pagara el doble de las coimas, de los sobornos, era por 184 millones de dólares. Ellos nada más han pagado 60 millones de dólares. Desde el 2018 no han pagado un solo centavo. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible, de verdad, que el país se quede tranquilo? No hay nadie, ninguno de los sobornados. No se saben las sobrevaluaciones. Los que fueron juzgados andan con sus bienes, que supuestamente los vienen paseando. Paseando, paseando a la vista de todos los tres, porque los condenados fueron tres, nada más de todo. Punta Catalina, no sabemos todavía cuánto fue que realmente nos costó. Es que Punta Catalina ni figura en el expediente. Y esta gente tampoco ha pagado. Es el único país donde Odebrecht, el único país latinoamericano, y muchísimo menos los países desarrollados, porque en Estados Unidos tuvieron que pagar un dineral. El único país donde tanto Odebrecht como los cómplices de esa empresa mafiosa en República Dominicana, hasta ahora han salido totalmente impunes, 60 milloncitos de dólares, no lo han dado a este país. La cabeza del Ministerio Público con que se firmó ese acuerdo de la unidad, que llevó ese expediente a los tribunales, está preso. Entonces, nunca hemos visto ese famoso acuerdo. Hay que tener en mente también que el caso Odebrecht es muy conveniente como para centralizar toda la corrupción en un solo caso. Pero no olvidemos que la corrupción no empezó con Odebrecht y lamentablemente no ha terminado con Odebrecht. Sí, pero todo lo demás, y falta de antes, que lo sabemos, y del gobierno pasado y de antepasado y todo lo demás. Pero Odebrecht ha sido el más escandaloso y fue el que hizo despertar esta sociedad. Y cómo es posible que países como Perú, Panamá, Guatemala, todos los países, bueno... Gente muerta, gente presa, suicidio... Presidentes que se han suicidado, presidentes condenados, presidentes... Y aquí en República Dominicana lo único que han hecho es pagar 60 milloncitos de dólares. Y aquí, donde tenían ellos sus oficinas principales para sobornos y para todo su manejo, ¿cómo es posible? Ahí está un rumor por ahí que supuestamente van a la Procuraduría... Bueno, ni lo voy a mencionar, porque eso, mientras sea un rumor, lo tenemos que ver. Pero nosotros necesitamos que se haga justicia en el caso de Odebrecht. Y Punta Catalina tiene que saberse lo que nos costó. Antes de hablar de fideicomiso y de todo, y es verdad, aquí hicimos una mesa, trajimos empresarios, trajimos abogados, trajimos a todo el mundo. Pero nosotros tenemos que saber qué pasó también con Punta Catalina. Y tenemos que saber quiénes recibieron esos sobornos. Y tenemos que saber cuántas fueron las obras sobrevaluadas. En fin, no quiero traer algo amargo a un día como hoy jueves, que tenemos un testimonio tan bonito. Pero cuando yo leí eso esta mañana, yo decía, Dios mío, yo me lo imaginaba. Pero qué descaro. Vamos a hablar de algo que es realmente fascinante. Porque ustedes tienen que haber escuchado mencionar la palabra metaverso. Y muchos de los jóvenes, las nuevas generaciones, han visto también la presentación que hizo el año pasado Zuckerberg, Zuckerberg, el dueño de Facebook, de lo que va a ser algo más allá del Internet. Un mundo casi paralelo. Estoy dando mi explicación de personas que no conocen nada de tecnología. Pero un mundo paralelo donde casas, personas, negocios, cosas van a habitar. Y tú vas, desde tu hogar, poder vivir en ese mundo paralelo. Esto no es un videojuego. Esto es una realidad que tiene ya, que viene dentro de unos años y donde tanto Facebook como Apple como Microsoft han metido millones y millones de dólares. Vamos a conocer a profundidad de qué se trata esto. Y también la relación que tiene el Bitcoin o la criptomoneda o ese mundo con este nuevo mundo en el que todos tendremos que vivir con el paso de los años porque es el nuevo Internet. Y Nómico está con nosotros en el día de hoy. Nuestro querido Nómico, publicista, músico. Todólogo, todólogo. Y además un apasionado de todo esto que nos lo va a explicar de forma sencilla. El hombre que nos explicaba la noticia de la app de forma sencilla. Ay, sí, es como la especialidad de la casa eso, como tratar de hacerlo divertido y sencillo porque en realidad, como tú mismo lo decías, son temas complejos. Tú me viste a mí tratando de explicarlo porque cuando yo me meto en los videos de Zuckerberg o en los que hace la BBC o en todas las explicaciones, yo digo, no, 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 no. Pero que alguien me explique porque yo veo eso y digo, yo no quiero vivir cuando eso sea una realidad y que cada vez haya más personas envueltas en eso. Porque la gente no va, cómo van a ser las relaciones sociales, cómo va a ser la vida, nuestra seguridad, los datos nuestros, hasta qué punto si ya con Facebook estamos prácticamente desnudos y se ha descubierto eso. Y todo eso tiene una explicación igual simple que tú dijiste, por ejemplo, al comienzo, cómo es que tiene que ver la criptomoneda, que en realidad es un 1% de todo lo que tiene que ver con esto, que es el blockchain, que es la manera en la cual se distribuyen los datos en el mundo a modo de que los datos sean un poco más seguros. Pero vámonos por parte. Vamos por parte. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es un concepto que en idea se creó en el 1992. En una novela. En una novela. Pero que obviamente, todos los muchachitos leyendo novelas, imaginándose cosas, se quedaron con eso. Entonces, hoy en día, vieron la posibilidad de generar, de traer ese sueño a la realidad, que ya está pasando, pero desde los videojuegos de inicio. Porque, por ejemplo, tú tienes, hay dos videojuegos que dominan el mundo ahora mismo, que son Roblox y Fortnite. Pero eso que ellos están poniendo ahí en una imagen es un videojuego sencillo. De realidad virtual. De realidad virtual. Eso es realidad virtual. Hay varias diferencias. O sea, hay que definir qué es la realidad virtual. Hay que definir qué es el metaverso y hay que definir qué es la realidad aumentada. Son tres conceptos que ahora mismo son diferentes, pero que yo entiendo que en algún momento se van a unir. Eso es lo que estamos viendo. Exacto. Eso no son las imágenes del metaverso, efectivamente. El metaverso puede, porque hay miles de metaversos. Si no es que hay uno, son varios. Son varios, exactamente. El metaverso es literalmente como tú haces una página de Internet. Tú tienes, por ejemplo, Facebook, tú tienes la página de María Cela, tú tienes la página de, qué sé yo, Diario Libre. Pero entonces, en vez de tú verlo como nosotros lo vemos en plano, imagínate. En tres dimensiones. Tú vas a poder entrar en la noticia. Tú vas a poder, por ejemplo. En la manifestación. En la manifestación. Es vivir el Internet en vez de ver Internet. Reunirme presencialmente a través de NT, ¿cómo es que se llaman? NB, lo que estábamos hablando. De lo NFT. NFT. Señores, yo me enteré de ese término. Mira, ya tú sabes. Cuando yo estudié en la universidad en la Florida, a mí me tocó estudiar lo del Snow Crash, que es la novela donde surgió el metaverso. Y me tocó entrevistar dos chicos que vivían en estados separados y ellos ambos jugaban un juego en el metaverso. Y ella era una princesa y él era un, no sé, un soldado. Y él le abrió la puerta del castillo adentro del juego y al final ellos terminaron casándose en vida real. Se casaron en el juego y terminaron casándose en vida real. Entonces, ¿qué cosas yo podría hacer dentro de ese mundo? Mira, es literalmente lo que está pasando. Sobre todo, hay que entenderlo del ángulo psicológico. ¿Por qué esto está captando tantas personas? ¿Por qué? Porque aquí tú tienes la oportunidad de tú ser lo que tú quieres ser, como tú quieres serlo, cuando tú quieres serlo. ¿Tú entiendes? Que eso es lo que le da fuerza a estos juegos. Que más que juegos, hoy en día también se han vuelto centros de juntarse. Entonces, tú alteras y volviéndose realidad. Exactamente. Que también, de una forma u otra, lo que hacen las redes. Que ahí es donde viene parte de la discusión que a veces viene. Que, por ejemplo, lo que tú planteaste ahorita. Ah, no, el mundo, uno conectado el día entero ahí. Desde tu habitación, con estos lentes y metido en tu oficina, yendo a comprar, yendo a una discoteca, teniendo relaciones con una persona, enamorándote, todo. Pero de igual manera, en un cierto punto ya estamos ahí. Y eso es lo que yo entiendo que trae este producto. Porque ¿cuánta gente dura el día entero metido en Instagram? Pero eso no es saludable. Claro que no, claro que no. Va a ser peor entonces la adicción. Incluso psicológicamente, yo he conocido diferentes ramas nuevas. Adictos. Que son, que tienen que ver directamente, por ejemplo, con adicciones a los videojuegos, con adicciones a información. O sea, gente que de por sí no entiende o no maneja, digamos, la realidad inmediata que nosotros tenemos. Que es lo que yo creo, por ejemplo, que hace que uno de los, desde pequeño, uno de los, ¿cómo se llama? Un instrumento del hogar, que la gente siempre quiere, por encima de una nevera, una televisión. Pero quizá es porque nuestra glándula espejo, que es la que hace que nosotros nos mantengamos comunicados, que podamos hacer empatía. Siempre quiere mirar a otro tipo de realidad. Entonces, el tema que viene con esto es que desde el internet, desde el cambio que está sucediendo cuando cambiamos a la pantalla touch. Que de eso es con lo que se está comparando este tipo de cambios, que obviamente ahora ya empezó. Este es el tema que hace como 10 o 15 años desarrollarlo. Porque es que hay demasiadas cosas que hacer, sobre todo, por ejemplo, mira, desde la velocidad del internet. Ahora mismo tú no puedes hacer bien una llamada bien de WhatsApp por video. O sea, es una locura. Desde la velocidad del internet. Y los sensores, cámaras. Y los sensores de cosas, porque tú literalmente, hay un juego que se llama Sims, que es literalmente, tú vas a generar un Sim con la pequeña diferencia de que tú sí vas a interactuar con otra persona. Tú vas a interactuar con tu cambios. Es como un avatar tuyo para que la gente entienda. Es literalmente un avatar. Tú te estás conectando, para ponerlo más simple para la gente, usted va a estar en un Matrix. Y el que vio la película Matrix es literalmente eso. Ay, no, gracias. Oye, no, Mico. A ver, y también estamos escuchando muchísimo sobre las criptomonedas. Y sabemos que en el metaverso, ahí es donde justamente entra al uso muchas de estas nuevas monedas, por decirlo así. Pero explícanos también qué son las criptomonedas, porque lo escuchamos, lo escuchamos, pero la gran mayoría de las personas, incluyendo a mí, no terminamos de entender bien. No, y crees. Y tenemos entendido que hay mucha estafa, que se pierde mucho dinero. Y eso es literalmente por falta de información. Vámonos por partes. Primero, la criptomoneda es un 10% de lo que es el blockchain. ¿Qué es el blockchain? Hoy en día lo que más importa es la información y la forma de procesar la información. ¿Por qué se cae WhatsApp? WhatsApp se cae porque toda la información la tiene Facebook, procesada por Facebook en un solo lugar. ¿Qué es el blockchain? El blockchain es ese mismo cuadro que tiene Facebook, pero imagínatelo eso por millones en el mundo entero, que la información es abierta y se está copiando y manteniéndose siempre al aire, lo cual hace que sea imposible caerse y también imposible de alterar. Para tú generar un cambio en un blockchain, el blockchain entero, estamos hablando de cientos de miles, de millones de computadoras, tienen que estar de acuerdo en menos de tres segundos. Te deseo suelta, hackeando un millón de computadoras en tres segundos. Vamos. Pero ahí es donde vienen, o sea, eso es lo que sostiene este tipo de sistemas, porque obviamente no deberían decaerse y es información abierta. ¿Dónde vienen las monedas? Nadie es tan divertido, o sea, o tan chévere para gatar luz, gatar internet, gatar todo ese tipo de cosas para mantener un sistema rodando porque yo soy el más revolucionario. Entonces, quien sea que se inventó esto, que todavía nadie sabe quién se inventó. El tipo fue tan genial realmente que el tipo dijo, bueno, vamos a generar, vamos a llamarlo así, un sistema de recompensas en donde, si Raúl conecta su computadora y su computadora, mientras más capacidad tiene de generar información a la mayor velocidad que él pueda, eso le va generando una moneda que tiene un límite, ese límite es lo que le termina dando el precio y te explico por qué. Ay, qué complicado. Sigue. Ok, es lo que te digo. Habla en palabras llanas que todos los legos podamos entender. Ok, estoy intentándolo. No, sigue, sigue. Ok, entonces, Raúl no es tan heavy para estar trabajando de gratis. Entonces, el sistema lo que hace es que dependiendo de qué cantidad de información, entiéndase, la cantidad del internet y la cantidad que dure online, el sistema le va creando una moneda que es un código único, que tiene un límite. Por ejemplo, Bitcoin, que es uno de los muchos blockchain que hay, que es el principal, Bitcoin nada más tiene 23 millones de Bitcoin, lo cual es imposible que el sistema cree un Bitcoin más. Ya. Entonces, ahí vamos llevándolo a la parte económica. Yo, por ejemplo, yo conozco gente, un chico joven, que vendió un NFT de esos, que son los avatares, ¿no? Lo que serán avatares dentro del metaverso. En NFT se llama, eso significa non-fungible token, eso es un... Como unas caritas, unos dibujitos, así como yo lo veo. Estoy buscando una manera simple de explicarte, lo que es como una licencia de pertenencia única, o sea, es de teléfono... Sí, yo sé, pero... Es como el token que te dan en el banco para tú hacer tus transacciones. Pero se va a usar dentro del metaverso. No, es que funciona para muchas cosas. Bueno, pues eso, lo compró en 2.000 dólares y lo vendió en 800.000. Y él tiene 400.000 dólares efectivos, no en monedas de esas, cripto, bíblico. Él la pudo sacar. Es que es lo mismo, en efectivo, en dólares. Es que se puede sacar. Hoy en día es muy fácil tú hacer también, por ejemplo, todo tipo de transacciones de cripto a dinero fiat. O sea, dinero fiat es lo que usamos nosotros, dólar, cosas, todo eso. Pero tú vas a tener que comprar con esas monedas también en ese metaverso, en ese mundo paralelo, más allá o dentro del internet. Es que la moneda va a depender del uso que tengan en el lugar donde se están empleando. Entiéndase, mañana perfectamente Nike puede hacer un blockchain de Nike para utilizarlo específicamente en el metaverso. Ahora, ¿qué ventaja te da esa moneda? Entonces, por ejemplo, hay una compañía que, hablando de casa de cambio, se llama Binance. Binance es la grande. ¿Cuál es la ventaja que te daba Binance cuando tú la compraba al comienzo, que salió en cuatro centavos de dólar o una cosa así? Que ellos prometían ser la primera casa de cambio cripto que te podía transferir dinero en el mundo entero y que, obviamente, ellos te cobran. Pero si tú tenías de 10 Binance para abajo, te hacían un descuento de un 25%. Si tú tenías de 100 Binance para abajo, te hacían un porciento de un 50%. ¿Qué sucede? Binance nada más tiene cuatro millones de Binance, cuatrocientos mil millones de Binance. ¿Qué sucede? Cinco años después, esa moneda que no se pueden crear más y en ese lugar se están haciendo transacciones diarias de billones de dólares. Ya hoy en día, o sea, la gente lo está buscando como locos, pero ya no hay más. ¿Qué hace eso? Este teléfono, ¿verdad? Que es lo que le da valor, para entenderlo de manera simple. Este teléfono hoy en día lo tiene todo el mundo, un iPhone 12, ¿verdad? Sí. Lo tiene mucha gente. Ya yo lo compré en, digamos, 1.500 dólares. Mucho privilegiado. Eso ya se fue, porque ya yo lo tengo en la mano y ya mañana yo lo puedo negociar contigo para usar, bla, bla, bla. Pero, ¿qué sucede? Yo sigo teniendo el iPhone. Las cosas tienen el valor que nosotros les damos. Entonces, yo me quedo con mi iPhone y nunca lo vendo. Dentro de 10 años, 5 años, sale una noticia en el mundo de que el mejor iPhone del mundo era el iPhone 12. El que tú tienes en la mano. Pero que nada más quedan 15 en el mundo entero. Ya, coge un valor extraordinario. Cuando tú lo vendes. En lo que te dé la gana. Tú lo vendes en lo que la gente quiera pagar. En lo que estén dispuestos a pagar. Pero es como en todo casi. Entonces, es literalmente, a eso voy. Este mundo suena muy complejo, pero es literalmente una traducción de lo que nosotros estamos haciendo en el mundo actual. En este mundo material que conocemos. Exactamente, pero digital y con algunas reglas diferentes que son globales. Va a haber un mundo digital paralelo. Ya en El Salvador, por ejemplo, con su presidente muy controversial, Nayib Bukele, se aprobó la ley Bitcoin. O sea, con el consenso de todos los diputados que la legaliza y además la libera de impuestos. Y el que tiene el banco de ese país. Sí, pero con el Bitcoin también los que conocen el Dark Web y el Big Web y todo lo que se ven, vende, ahí se venden desde armas hasta niños, literalmente. Claro. El que ha entrado ahí, ha visto todo lo que se vende ahí. Puede hacerlo con estas monedas porque no son trazables. O sea, es muy difícil. No se le puede seguir. Ahí te corrijo totalmente. Incluso, eh... Bukele la aceptó como moneda de... 30 segundos para explicar. Ok, Bukele la aceptó como moneda de curso legal, pero tienen un contrato en el mundo que lo que hace que la acepte, que se llama KYC, Know Your Customer. ¿Qué significa el KYC? Que estas monedas, todas las transacciones al revés, son totalmente claras y abiertas. Hay personas que cuando aprobaron el KYC, empezaron a buscarlo por la cartera. Hay un caballero que tenía una transacción de 500 millones de dólares, él no lo pudo justificar. Ok. Y obviamente cayó preso porque... Compró armas, para Dios que hizo con él. O sea, ya hoy en día, cripto no se está utilizando para hacer transacciones. ¿Y por qué? Porque muy diferente al dinero fía normal, que donde yo sí puedo pasar de 100 millones de dólares en una maleta y chao, no queda ningún rastro. Aquí el rastro es imborrable. Eso es importante. Entonces, eso es parte de lo que le está dando fuerza. Yo no sé cuánto de ustedes, ¿tú te dedicas a eso ahora? Sí, 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 sí. ¿Tú estás en eso? Yo estoy... Y te está yendo muy bien. Sí, estoy feliz. Muy feliz. Sí, sí, sí. Un hombre tan talentoso, tan publicista, músico. No, es que tampoco, es que yo creo que la gente puede caminar y comer chicles. Eso le salió en la pandemia. Es verdad. Esa pasión. Claro. La verdad, yo la pandemia. Hay que divertirse con otras personas también. Y te está yendo muy bien. Señores, yo no sé cuántos de ustedes se sintieron igual que yo, un poco perdidas. A tus vidas. Disculpen el lenguaje, que hasta para mí es complejo, pero poco a poco, uno en este espacio, tiene que ir abriendo la mente a las cosas que vienen en el futuro. Y es difícil de digerir, pero vamos a ir con el paso del tiempo, poco a poco, llevando tajada por tajada, lo que será un mundo real, como hoy estamos viviendo el Internet con toda la normalidad y hace 50 años o 40 años pensábamos que era imposible lo que hoy se ve. Así será dentro de 15 o 20 años el nuevo mundo. Siempre y cuando se use inteligentemente, porque hay tecnología en mano de agua y de agua. Y déjense asesorar por personas inteligentes. ¿Tú crees que hoy en día se está usando inteligentemente lo que tenemos? No, pero es lo importante, utilizarlo para cosas positivas, porque puede haber cosas positivas. Y lo más importante de este mundo es la información, la mayoría. Nosotros en Latinoamérica tenemos la característica de que nos dicen, ah, mientras tengo un negocio y simplemente dicen, yo le doy un dinero a María Cela para que ella me lo reproduzca y ya me va a pagar para atrás. Ay, me engañó María Cela. Vamos a informarnos. Vamos a informarnos, señores. La información hoy en día está totalmente abierta. De lo que ustedes le hablen, busquen la manera de darle por ahí. Y obviamente me pongo también a disposición para, porque te digo, hay mucha información y yo creo que si lo dividimos en pequeñas partes, mucho más fácil de entender. No, Mico, para cualquier información sobre el tema de los bitcoins, etcétera. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa y cuando regresemos, la extraordinaria historia de Elizabeth Sánchez. Estar aquí junto con sus padres, un testimonio hermosísimo, una voz maravillosa. El señor, el señor tenía una misión con esa niña desde el momento de su nacimiento. Vamos a conocer esa historia. Ya volvemos. Gracias.